¿Qué se pretendía? Es unir esfuerzos de provincias, despertar el sentido misionero y saber dejar cosas en que ya estamos instalados para ir a lugares más difíciles de los que a veces hablamos con mucha ligereza. Ir a un lugar difícil y escuchar el testimonio. Cuando estuve con los cuatro que fueron a Cuba, les decía, conviene que vuestras experiencias las transmitáis a los hermanos de la orden, porque habéis elegido ir a un sitio difícil. Es verdad que hay otros lugares difíciles, ya me lo han dicho muchas veces. Es verdad que en cualquiera de nuestras ciudades encontramos situaciones de pobreza, de periferia, de necesidad, es verdad. Pero hagamos la prueba, que nos quedamos sin medios de comunicación, que nos quedamos sin transporte, que no podemos hacer muchas cosas que podemos. Ahí hay una pobreza ambiental y de otro tipo. Yo creo que esto sí es lo que se pretendía, es tocar un poco la conciencia de la orden para suscitar esta inquietud. Este es el objetivo que había y ayudar en un país en que la fe se vive de manera difícil, por decirlo de alguna manera.